Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensando otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto, corre, por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que se esta noche, bebé Me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga tu erezón, bebé Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos, bebé Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolí Gapita, todo climachea Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida me importa, bebé Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos, bebé Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escoyados R courtes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy yankee pa' los tiempos el unito aunque ya estoy suelto Ocupado ya está en tiempo muerto, sé que viajes sin pisar el aeropuerto Y vaya que delicia, dame la que chula, la que envicia con o sin malicia Un poco a poquito de caricia, pa' ti lo que tengo es besito de piña mi niña Porque me encanta como te ríes como viña, estoy a punto de comprarme un velero Pa' que nos vayamos tú y yo solo a pasear el mundo entero También nos podemos ir de crucero, porque honestamente quiero que tú sepas que Yo soy la corriente, soy la presión, ahora te toquen con el lefón Bailando se van las horas, el tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora, el momento es ahora Bailando se van las horas, el tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora, el momento es ahora Dale pa' acá, vente que hoy se sale No me compares